Para conocer un poquito más de la situación que está ocurriendo en Colombia hay mucha desinformación en los medios de la hegemonía neoliberal en América Latina sobre lo que está pasando en Colombia por eso tomamos contacto con Nicolás Fartán que es psicólogo social y nada menos ni nada más que biógrafo de Camilo Torres y Pals Borda profesor universitario, así que nos va a dar un programa interesante Nicolás ¿Cómo te va Nicolás? Buen día, soy Javier Vicente junto a Felipe Ficina aquí en Radio Rebelde en la mañana de Buenos Aires, ¿cómo estás? Javier y Felipe, un saludo para ustedes y para toda su audiencia, con mucho frío ¿Dónde estás? ¿En qué ciudad Nicolás? Estoy en Lanús, ahora mismo Siguiendo detalles de segundo a segundo lo que está pasando en este país Claro, claro, ¿vos estás como refugiado aquí en la Argentina, Nicolás? No, estoy... Hay una figura que ha surgido en los últimos 20 años, sobre todo desde el uribismo que no es sólo la figura del refugiado, sino la figura de la gente que tuvo que salir tratando de anticipar cosas, digamos, ¿no? Sin vínculos políticos, directos Cansancio, miedo, una mezcla de emociones que ha traído a más de 20.000 colombianos a la Argentina Claro, porque esto no es como dice Uribe, que fue producto de la pandemia que la cosa venía bien, y como dijo alguna vez nuestro expresidente Macri vino a la tormenta y nos llevó puesto Esto empezó hace mucho tiempo, en la Colombia neoliberal de Álvaro Uribe de Santos y ahora de Duque, ¿no es cierto? Sí, en realidad Uribe, yo escuché esa entrevista nefasta que le hizo el canal de televisión que es una lavada de cara terrible, ¿no? Y puedo estar de acuerdo en una cosa con Uribe, que en Colombia no hay violencia institucional En Colombia hay terrorismo de Estado Directamente Que es diferente, que es diferente, ¿no? Y ha quedado demostrado Desde el 28 de abril hasta hoy Ha quedado absolutamente demostrado También ha quedado demostrado Que en Colombia no existe El tan anhelado Estado de Derecho Hay un Estado de Derecha Y ayer Las manifestaciones, la reacción De los civiles armados en Cali Demuestra que estamos en ciertas zonas En Estados de ultraderecha ¿No? Y que tiene un móvil Muy claro El móvil es Uribe tuitea Alguien dispara ¿No? Y el presidente de Colombia Juega las cartas Encerrado en su palacio Para que gobierne los militares Sí, muy bien A todo esto Iván Duque está llamando un diálogo Con los sectores movilizados Con otros sectores sociales Críticos Del neoliberalismo Que viene implementando Colombia de hace años Sin embargo No hay respuesta Porque la gente está en la calle En realidad Yo diría Que Que es al revés Javier El pueblo En la calle Es llamado el diálogo Al gobierno Y el gobierno no asiste Entonces El gobierno hace un Como sí De diálogo Donde invita a sus amigos E invita A los sectores Que no lo cuestionan Y trata de hacer un pacto Por arriba Cuando la movilización Y cuando la protesta Está por abajo De hecho Ayer Los indígenas Nuevamente Lo invitaron a dialogar Y él dijo Que él no iba a Cali Porque en Cali No había garantías Para el diálogo ¿Qué significa Que no hayan garantías Para el diálogo? Que dialogar Es un como sí No es que dialogar Es una vocación política Del gobierno Con los sectores sociales Que se están movilizando Porque lo que hay detrás Ayer salió un comunicado Del Centro Democrático Del señor Este señor Que no quiero nombrar Del innombrable Como le decimos en Colombia Diciendo que Con los violentos No se puede negociar Entonces llamaban A redoblar Las acciones militares O sea Es lo mismo Que pasó Cuando estaba Se estaba En la negociación De paz Diciendo que Con los terroristas No se habla O sea Para la ultraderecha La ultraderecha Le ha declarado La guerra Al pueblo colombiano Y eso es lo que No cabe Ni en la cabeza De las personas Que viven Un mundo tradicional Como por ejemplo O fantasioso Como las Naciones Unidas Que dicen Tranquilamente Que lo que está pasando En Colombia Es parecido A una dictadura Y habría que pensar ¿Cuál es la ontología De las dictaduras Del siglo XXI? Claro Sí porque Hay desaparecidos Hay denuncias Sobre desapariciones Todavía Los paramilitares ¿No? Esta fuerza De choque Que ha servido En su momento Contra la guerrilla Que la ha utilizado El Estado Que ha sido armada Incapacitada Por los Estados Unidos Por el Departamento De Defensa De los Estados Unidos Ahora sirve Para disparar Nuevamente Contra Contra el propio pueblo ¿No? Haciendo dudar También Que es lo que O sea Todas las denuncias Que tienen Y las amnistías Que se han realizado En Colombia Sobre los paramilitares Tanto por sobre la guerrilla Hace dudar También Ahora Que notoriamente Este el pueblo Antes también Pero digo ¿Cuál fue la función En la década Del 80 Del 90 De estos paramilitares? Claro Felipe Mira Hay un dato Que tiene que ver Con la estructura Del poder En Colombia En Chile Durante 150 días De movilización En 2019 Hubo 34 asesinados En Estados Unidos Durante 60 días Por el George Floyd Hubo 30 En Colombia Chile 34 en 150 Estados Unidos 30 en 60 En Colombia En 13 días Hay confirmados 47 asesinatos 39 por acción policial Y de esos 39 33 en Cali Estamos ante una verdadera masacre ¿No? Se registran más de 278 heridos Más de Más de 12 casos De violencia sexual Cerca de mil Detenciones arbitrarias Hay imágenes De chicos Que los han llevado A los clubes deportivos Y los han sentado En las escalinatas En la grada Como cuando hacía El Pinochet En el Estadio Nacional Son imágenes Que son evidentes Del nivel de barbarie Y la gente Han logrado En sectores sociales No movilizados Inmovilizados El desarrollo Del terror Estamos ante un momento Terrorífico De la historia De Colombia ¿No? Y esto Lo que está sucediendo Es a través De dos Discursos Permítanme que Lo diga así Digamos Uribe En su entrevista Con el noticiero En el telediario Argentino Dijo cinco falacias Primero Que en Colombia Había una democracia Que garantizaba Los derechos humanos Falso Segundo Que se trata Que esto no es Una protesta social Sino se trata De una conspiración Del terrorismo Comunista totalitario Falso Tercero Que las fuerzas armadas Son democráticas Y desarrollan Una humanización selectiva Las policías Son víctimas De ataques De civiles Solamente Se han comprobado Dos ataques Dos Los demás Han sido heridos En función De la defensa popular Cuarto La def Hay una defensa Encubierta Del paramilitarismo Mire Si no fortalecemos Si no confiamos En las fuerzas armadas La gente Sale a armarse ¿Qué pasó ayer? Y quinto ¿No? El mesianismo Del poder ¿No? Yo he tratado De llevar Una reforma Para que el pueblo Se beneficie Por la salud Y la educación Y los periodistas Del telediario ¿Sí? Sonríen Y asienten Porque se supone Que es una reforma Para el beneficio De políticas sociales Lo mismo Que el señor Feynman Le sonreía Durán Barba Cuando lo entrevistó También cuando decía Que era una Reforma tributaria Para el beneficio De la gente Pero cuando aquí Se quiso hacer Una reforma Para Impositiva Para paliar La pandemia Dijeron que esto Era una Esto era Venezuela El nivel De esquizofrenia Es terrible Estamos charlando Con Nicolás Parfán Que es psicólogo social Biógrafo de Camilo Torres Profesor universitario Está aquí en la Argentina Recibiendo Escapando De la represión De Uribe Y de Duque Y decimos una cosa Nicolás ¿Por qué La ciudad de Cali Es la que está Protagonizando Los mayores Digamos Las mayores situaciones Desde Torre Y quiénes son De alguna manera Los que están Movilizados En las calles De Colombia Como para tener Una claridad Acerca De De justamente Cuáles son Esos sectores Y si hay alguien Que los conduce Hay conducción De la protesta Porque si no Se hace muy anárquica También Bueno Hay una Situación Que el Filósofo Félix Guattari Definió En un libro Como revolución Molecular Disipada ¿No? En su teoría Del Del rizoma ¿No? Esa teoría De la revolución Molecular Disipada Que es algo Que tengo que Reconocer Que recién Estoy estudiando Gracias a la Ultraderecha ¿No? La retomó En clave De ultraderecha Un Nazi Chileno Llamado Alexis López Que fue Profesor En la Escuela En la Universidad La Gran Colombia Que es la Universidad Militar En Colombia O sea Esta teoría De un Filósofo Francés Releída En clave De ultraderecha Por un Chileno Fue Enseñada A los Militares Colombianos La tesis Es que Hoy en día Para que el Terrorismo Triunfe Para que el Comunismo Triunfe Lo que se hace Es una Disipación De la Protesta Para que a Través de la Violencia Se logren Los Cambios Vía Electoral Es la Mima Tesis Que defiende Uribe En su Entrevista En el Telediario Argentino Esto Lo que es Es una Nueva Forma De Descripción De la Teoría El Enemigo Interno A esta Teoría El señor Durán Barba La llama Las Movilizaciones Post Internet Y ya Están Anticipando Que van A venir Argentina O sea Lo que Están Mandando Un Mensaje De Cómo Hay que Prepararse Para Reprimir La Protesta Social La Protesta Social Que ya No Aguanta Más Estamos Ante El Fin Del Neoliberalismo Ante La Caída Dramática En Colombia Es La Caída Dramática De La Estructura Neoliberal Unida A La Caída Dramática Del Uribismo Que Es La Ultraderecha Entonces Esto Perdónenme Que haga Que haga Este Pequeño Giro Javier Y Felipe Para Decir Que La Gente Que Está En El Pueblo Llanamente El Pueblo Aquí No Hay El Movimiento Obrero Aquí No Hay Una Vanguardia Que Esté En La Calle ¿No? Es La Pueblada Que Ha Sido Postergada Históricamente Por Eso Hablamos De Una Puede Hablarse De Una Rebelión O Por Eso Puede Caracterizarse Como Una Pueblada ¿No? No Se Puede Caracterizar Como Una Insurrección Ni Como A veces Corremos El Riesgo Estamos Ante Una Expresión Popular De Artazgo De Cansancio De Fastidio ¿Lo Compararías Con El 2001 De la Argentina Podría Ser Un 1948 Un Bogotazo Un 2001 ¿Sí? O sea En Este Momento Es Un Poco Delicado Establecer Una Caracterización Detallada Pero Si Arriesgamos Una Caracterización Rápida Podemos Decir Es El 2001 Colombiano En Este Momento ¿No? Porque No Hay Una Dirección Política Que Pueda Contener Ni Tampoco Hay Una Dirección Política Que Orienta La Movilización En Muchos Sectores De Cali Por Ejemplo Dime Ojo Con Una Cosa Nicolás Mirá Que En Ecuador Las Protestas Sociales Terminaron Con Un Gobierno De Derecha Como El Que Va Encabezar Ahora El Banquero ¿No Cierto? Claro Bueno Estoy O sea Por eso Es una Es una Situción Abierta No Podemos Decir Que Esto Nos Va A Conducir Hacia Hay Varios Escenarios A los Que Nos Puede Conducir Una Que Nos Puede Conducir Es Al Recrudecimiento De La Ultraderecha ¿No? Sin Lugar a Dudas O sea De Hecho Se Está Viviendo En Cali Se Está Viviendo Si Hay Una Revolución Molecular Disipada En Cali Se Está Viviendo Un Microfascismo Focalizado Ese Microfascismo Focalizado Es Una Absoluta Dictadura Ni La Gobernadora Del Valle del Cauca Ni El Intendente De La Ciudad De Cali Tienen Control Sobre El Territorio En Cali Manda El Ejército Y El Ejército Ha Desplegado Toda La Fuerza De Tarea Conjunta Para Contener La Protesta Y Miren En Cali De 47 Hechos De Asesinato 33 Son De Cali Son Más Del 70% ¿Cómo Es Posible Que Eso Suceda Cuando Está El Ejército Precisamente Por Eso Porque Está El Ejército Y Porque Está Demostrado Según Muchos Videos De Gente Está Demostrado Que La Policía Y El Ejército Se Viste De Civil Se Quita La Identificación Para Poder Disparar Cali Es Una Ciudad Que Históricamente Ha Sido De Lucha Y Resistencia Es La Ciudad Más Importante Cercana Al Puerto De Buenaventura Y Es La Que Sirve De Corredor De La Avenida Panamericana Primero Segundo Ya Se Han Hechos Hechos De Masacres En El 2020 En Permetró Una Masacre Contra Cinco Jóvenes Por Parte De La Policía Y Lo Que Hay En Cali Es Que Es Un Corredor Estratégico También Para El Narcotráfico Entonces Hay Una Mezcla De Intereses De Poder Controlar Cali Y Con Un Alcalde Que Se Autodenominado Progresista Que El Mayor Despliegue Policial Ha Sido En Cali Y En Bogotá Los Dos Bastiones Si Ustedes Me Permiten De Lo Que No Podría Llamar El Progresismo Lo Que Ha Demostrado Es Que La Fuerza De La Ultraderecha Se Impone A Las Elecciones Porque Impone Las Armas A Los Votos En La Cara De Todo el mundo Y Cómo Crees Que Va A jugar El Gobierno De Estados Unidos Con La Nueva Gestión De Biden En Este Proceso Enfrentar A Venezuela ¿No Cierto? Claro Bueno Mira Es Una Pregunta Un Poco Difícil Porque Estados Unidos Está En Medio De Una Negociación Con Venezuela Ahora El Gobierno De Biden No Hay Informaciones Que Se Están Reuniendo En México Para Tratar De Establecer Un Acuerdo Por El Troqueo Habría Un Habría Un Acuerdo En Venezuela Promovido Por Por El Gobierno De Biden Eso Es Lo Que Se Está Conociendo ¿No? Claro Entonces En Esa Negociación Tiene Venezuela Tiene La Cabeza De Playa De La Invasión La Tiene Colombia Entonces Sin Lugar A Dudas Algo De Eso Debe Estarse Negociando Que Los Seres Humanos Los Simple Mortales Como Nosotros Desconocemos ¿No? Lo Cierto Es Que Los Estados Unidos El Gobierno Biden Un Gobierno Demócrata Pareciera Ser Más Benevolente Pero Como Dice Un Profesor Colombiano Llamado Renan Vega Cantor Nunca Hemos Sido Tan Agredidos En Colombia Por Parte De Estados Unidos Que Cuando Gobiernan Los Demócratas ¿No? En El Gobierno De En El Gobierno De Bill Clinton Se Firmó El Plan Colombia ¿No? Para Tener Una Proporción Entonces Es Un Momento En El Cual Estamos Ante La Pregunta Si El Gobierno De Estados Unidos O Cuando El Gobierno De Estados Unidos Le Va A Soltar La Mano A Uribe Como Hizo Con Somoza Como Hizo Con Stroessner Como Hizo Con Noriega Como Ha Hecho Con Todos Los Políticos De Ultraderecha Que Los Que Decía El Señor Ronald Reagan Que Eran Unos Hijos De Puta Pero Que Eran Los Suyos Hasta Cuando Le Van A Mantener La Mano Y Aquí Ahora Estamos Ante La Situación Que La Corte Penal Internacional Ya Recibió Una Denuncia Formal Por Parte De Sectores De Derechos Humanos Y Sectores Democráticos Colombianos Por Las Actuaciones Del Señor Iván Duque Del General Zapateiro Del Señor Diego Molano Ministro De Defensa Y De La Cúpula Militar Policial Que Está Perpetrando Estos Crímenes ¿No? ¿Cuándo va a actuar? No sabemos ¿No? Estamos Esperando Lo cierto es que La Cacareada La Tan Nombrada La Tan Invocada En Términos Genéricos Comunidad Internacional El Sistema Mundial De Estados Sigue Demostrando Una Vez Más Que Es Inútil Claro Que Sí Ni en Siria Ni en Libia Ni en Venezuela Sino Ni en Colombia Sirve Para Todo lo Que Sea Beneficio De La Ultraderecha Y Del Régimen Capitalista Bueno Nicolás Muchísimas Gracias Por Charlar Con Nosotros Te Vamos A Estar Molestando Más De Una Vez Seguramente Y La Verdad Que Tener Un Panorama Interesante Para Nuestros oyentes Sobre Lo Que Ocurre En Colombia Es Importante Porque Hay Mucha Desinformación Sabes Que Aquí Uribe Es Recibido Por Los Canales De Televisión Como Un Héroe Cuando Es Alguien Que Debería Estar Preso En Colombia Y Ese Es Uno De Los Reclamos Que Está Haciendo La Casa Justicia Para Tipos Como Uribe Que Deberían Estar Presos Javier Felipe Es Cierto Primero Muchas Gracias Por La Invitación Sé que La Radio El Tiempo Es Corto Yo Solo Quiero Decirles Y Decirle A Las Personas Que Están Escuchando Que En Colombia Está Ocurriendo Una Masacre Y Que Es Necesario Que Si El Sistema Mundial De Estado No Se Pronuncia Los Pueblos Se Pronuncien Ayuden A Romper El Cerco Mediático Difundan Por Sus Redes Sociales Busquen Las Páginas De Internet Porque De Lo Contrario Está Pasando Ante Nuestros Ojos Una Tragedia Humanitaria